Agradecerte a ti, Carlos, y a la Fundación Rafael del Pino, a Mónica, a todos vosotros por acudir a la universidad, por invitarme. Para mí es un enorme honor y un placer enorme estar aquí. Y ni siquiera me acuerdo la última vez que hablé ante un público tan nutrido. Visité España muchas veces en los últimos años, pero este es mi primer viaje a Madrid. Y bueno, más tarde iré a Pamplona y mi mujer y yo realmente estamos muy ilusionados porque vamos a pasar una semana entera en España. Y nos da mucha pena, no puedo darnos incluso más tiempo, como tal vez sabéis. A mí me han dicho que hablé sobre el periodismo de investigación como servicio público. Y Carlos, un poco de alguna forma, ya nos dijo por qué el periodismo de investigación es importante como servicio público cuando no lo era hace 10 años. Y esto es a lo que he dedicado los últimos ocho años de mi larga vida profesional con mucha pasión, realmente. Y supongo que muchos de vosotros también sentís mucha pasión por el periodismo de investigación. Se está produciendo un cambio radical en el sector del periodismo y el periodismo de investigación juega un papel muy importante. Ya ha quedado atrás el periodo dorado, la época dorada, en la cual el sector era muy estable y muy rentable y la profesión pues era muy gratificante. Hace 10 años aproximadamente nos embarcamos en un viaje totalmente distinto en el que la única constante en nuestro sector es el cambio, es lo único constante. Pues estamos en el 2016 y el ritmo del cambio se va a acelerar aún más en muchos sentidos. Las tendencias actuales en la economía mundial pues van a conducir al cierre de varias ediciones de periódicos. Incluso algunos periódicos, incluso algunos periódicos van a echar el cierre completamente y pues están produciendo el desplazamiento de muchos lectores hacia la web. Y pues con las presiones financieras sobre los periódicos tradicionales, incluso periódicos como el Wall Street Journal, pues también cada vez van avanzando más hacia Internet. Lo que quiero describirles un poquito es el paisaje en el que estamos hoy a identificar los tipos de actores que participan en el sector actualmente y describir donde creo yo que el periodismo de investigación encaja hoy por hoy en el ecosistema que se está desarrollando en la actualidad. Voy a intentar mostrarles lo útil e incluso lo importante que es el periodismo de investigación para el futuro, especialmente en Estados Unidos y seguramente también en Europa y en otras partes del planeta. También voy a hablarles de fuerzas y tendencias que también se cierren como amenazas sobre el periodismo tradicional, pero a aquellos que nos importa la libertad de expresión tenemos que también tener todo esto muy en cuenta y al final pues estaré encantado de contestar cualquier pregunta que ustedes puedan tener. En primer lugar, en primer lugar, hablemos del paisaje, de la situación. Voy a intentar esbozarla rápidamente en breves palabras y luego si tienen preguntas podremos ampliar la información. La prensa escrita inexorablemente pues está perdiendo fuelle hasta que seguramente va a desaparecer más rápidamente en mi país que en Europa, pero yo creo que esto es algo inexorable también aquí en el viejo continente. ¿Por qué? Bueno, porque es una combinación de la atracción irresistible de la tecnología digital y el incremento inevitable de los costes por copia de prensa escrita. El efecto más importante sobre el periodismo es el advenimiento de Internet y el crecimiento de Internet y el crecimiento de Internet está limitando las barreras de entrada de los competidores. Desde los años 1960 hasta principios de este siglo, si querías meterte en el sector de los periódicos, tenías que invertir muchos millones, decenas de millones, incluso centenas de millones de dólares para adquirir imprentas o plataformas de transmisión. Pero hoy lo único que necesitas es un portátil y conectarte a la web y le das a intro y ya está. Mucha gente se ha aprovechado de esto. Algunas personas han ganado muchos de muchos dólares. Algunas empresas. No sé si habéis oído BuzzFeed. ¿Alguien conoce BuzzFeed? Bueno, pues sí. El Huffington Post. Vice. No el pecado, eh. Vice, la página web. Business Insider, también lo conocéis, ¿verdad? Y otros. También hay personas como mi mujer. A ver, ella está en la primera fila. Wendy ha ganado premios. Es diseñadora de joyería, pero también escribe muy bien. Entonces empezó un blog hace ocho años. Y, pues también, pues ya tenía un portátil, consiguió un poco de software y enseguida se convirtió en editora. Y escribe casi todos los días en su blog. A veces promueve explícitamente sus joyas y a veces más sutilmente lo hace. Pero muchas veces, pues comenta irreverentemente sobre la cultura popular, la historia, temas de género, de moda, negocios, políticas, famosos, en fin, lo que se le ocurre en ese momento. Con su laptop y con su software, ella y otras personas como ella compiten con organizaciones mediáticas de gran tamaño por la atención de los lectores. Y también compiten por la publicidad en la jerga del sector. Entonces, pues creas contenido y produces inventario. Un resultado de esto es ampliar el rango de ideas, de intuiciones y de conocimiento que se ofrece en la web. Y me acabo de acordar, Wendy, una vez escribió un ensayo, escribió un ensayo sobre Juana la Loca. ¿Quiénes conocen a Juana la Loca? Bueno, pues tenéis que leer el ensayo de Wendy. Nos da una perspectiva totalmente distinta de la historia de Juana de Castilla. Entonces, un resultado de esto es ampliar enormemente las ideas, las intuiciones y conocimientos que se ofrece en Internet. Y eso está muy bien. Otra, como ha dicho Carlos, también es, pues reducir los ingresos de alguna forma publicitarios de los periódicos. Y esto no está tan bien. Es difícil cuantificar la migración hacia Internet en distintos sectores. Pero pensemos en ello. En un breve periodo de tiempo, la tecnología nos ha llevado del escritorio al ordenador portátil, a la tableta, a los smartphones y otra vez a las grandes pantallas. Ahora, pues ahora miramos, bueno, pues ahora miramos, tenemos en casa televisores enormes conectados a Internet, que son, pues más adelante, con cierto televisor que tuviéramos antes, mientras que al mismo tiempo recibimos noticias instantáneas de distintas fuentes en nuestro propio teléfono móvil. Algunos analistas dicen que se está produciendo una realización en el trasvase de lectores de lo físico a lo digital. Pero esto realmente yo no sé si estoy de acuerdo, no me lo creo mucho y tampoco lo hace mucha otra gente. Clay Cherky, uno de los académicos más inteligentes en el sector de la prensa en Estados Unidos, dice que esta transición sigue un patrón de rápido, lento, rápido, lento. Pero ahora estamos en una fase de cierta ralentización, pero que se va a volver a acelerar, pues inevitablemente más tarde. Mi propio colega Dick Toffel, si estuviera él aquí, pues estaría muy ofendido. Porque no le hayamos invitado, pero eso realmente nos perdonará, porque es un buen amigo. Pero Dick recientemente compiló datos sobre las ventas de suscripciones de los 20 periódicos diarios más importantes de Estados Unidos. Y los números realmente son vergonzosamente bajos. Solo un periódico vendió más de un millón de copias, que es el Wall Street Journal, y solo uno más vendió más de 500.000 ejemplares. Del que antes estaba editado por el invitado que vino aquí el año pasado. La media para el grupo era de 164.000 ejemplares. Bueno, hace 5 o 10 años, esto habría sido por la circulación de un pequeño periódico de una ciudad, uno local. Claro, muchas redacciones están dedicando muchísimos esfuerzos a sus ediciones en la web y a sus esfuerzos en los medios sociales. No están ahí simplemente dejando que la tendencia les supere. Pero ahí está la cuestión. Ahí es donde ellos ven su futuro. ¿Dónde? En el Internet. Y porque todo ese contenido, todo ese inventario que existe en la web, su capacidad de cobrar a los anunciantes va reduciéndose cada vez más. Algunas veces pueden cobrar por la edición en el web, por ejemplo, el New York Times, el LA Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, también cobra por su edición en la web, hasta cierto punto. Pero están consiguiendo muchos menos ingresos de lo que solían conseguir por la publicidad. También estamos viendo un cambio en el tema de los medios impresos. Porque al final del siglo XX, pues había una gran aplicación de tecnología digital que se utilizaba en la impresión del siglo XIX y en la distribución. A través de un marketing agresivo, los periódicos pudieron aumentar su circulación y por lo tanto pudieron ir reduciendo el coste por ejemplar. Si estás imprimiendo 200 ejemplares o colocas 200 en el camión en vez de 100 y el camión está haciendo el mismo viaje, pues el distribuir cada uno de esos ejemplares, pues su coste se reduce. Pero ahora esta espiral va a la inversa. Estás vendiendo menos periódicos. Hay menos en el camión, pero aún así hay que pagar al conductor y hay que echarle gasolina a ese camión. Y con lo cual está aumentando el coste de distribuir cada ejemplar. La combinación de todos estos factores quiere decir que las organizaciones mediáticas del pasado siguen reduciendo su personal, sobre todo corresponsales extranjeros y reporteros. Pero durante algún tiempo están sobreviviendo. Sí, pero qué pasa que la calidad está reduciéndose y esto tiene otro coste añadido. Y es como se está haciendo menos periodismo de investigación, la sociedad sufre porque una corrupción que no se está reportando es una corrupción que se puede salir con la suya. Y por eso ProPublica puede hacer una aportación tan importante. No tenemos que ganar dinero para repagar a los inversores. Solo tenemos que cubrir nuestros costes. El periodismo de investigación es una de las categorías de servicio que los economistas llaman un bien público. Los bienes públicos aportan valor a las personas, aunque ellos quieran pagarlo o no. Y hay varios ejemplos, por ejemplo, la policía, los bomberos, la educación pública, los hospitales, servicios de rescate de animales, etc. Muchas personas se benefician de tener estos servicios, pero el pagar por ellos se hace de dos maneras. O bien, a través de donaciones de ciudadanos, filántropos, que es como se paga ProPublica, o a través del gasto público o de los impuestos, que es como se pagan organizaciones como la BBC en el Reino Unido. Para ver cómo funciona esto en la práctica, consideremos el siguiente ejemplo. El primer año que empezamos a funcionar, o los primeros 18 meses, ProPublica, los reporteros pudieron demostrar que la agencia que da licencias a las enfermeras en el estado de California tardaba seis años, seis años en retirar la licencia de enfermeras que habían robado los fármacos del hospital o habían abusado de sus pacientes, y bueno, como resultado, pacientes maltratados. Se echaba a las enfermeras cuando se las pillaba, pero ¿qué hacían? Iban a otro hospital, mostraban su licencia de enfermera o ATS y las contrataban, y empezaba todo el proceso de abuso, robo, etc. Nuestro artículo que describió esto se publicó en Los Angeles Times, que es el periódico más importante del estado. Al día siguiente, el gobernador del estado despidió al Consejo de Administración y los resucitó con personas con el mandato de resolver este problema. Con lo cual, no solamente se beneficiaron las personas que leyeron el artículo, no solamente las personas que compraron el periódico, sino cualquier persona que utilizará un hospital en el estado de California. Así es como funciona un bien público. Otro ejemplo, hace unos meses, un distribuidor de televisiones y otros electrodomésticos en Estados Unidos cerró. La acción vino después de una investigación de ProPublica, con colaboración con el Washington Post, que expuso que estaba convenciendo a las familias militares en las bases de todo el país para que sacaran un crédito para venderles, para pagar unos electrodomésticos carísimos. Por con el atractivo de que se les daba muy fácilmente ese crédito. Esos contratos eran abusivos, esos contratos de crédito. Y los comerciales les hacían que se endeudaran cada vez más, y cuando ya no podían pagar la deuda, los contratos permitían a la empresa de electrodomésticos el poder incautar su salario a través de los tribunales. Ha venido a menudo, bueno, en los tribunales de Virginia, que estaban muy lejos de donde estaban los clientes, porque la empresa de electrodomésticos era de Virginia, y los tribunales pues estaban a su favor. Entonces, gracias a este artículo tuvieron que cerrar. Otro reciente ejemplo, esta vez no tenía que ver con ProPublica, solamente de una manera indirecta. Quizás no todos lo sabéis, pero BuzzFeed, este startup que está empezando a tener escala mundial, desde sus inicios tan pequeños o con vídeos de gatos, y a mí encantan los gatos, eso no tiene nada de malo, pero BuzzFeed creó un equipo para hacer periodismo de investigación hace un par de años, y su último esfuerzo importante fue una colaboración con la BBC en el Reino Unido, mostrando que quizás se hayan arreglado partidos de tenis por apuestas. Se apuesta mucho con el tenis, ya lo sabemos, no solamente con el fútbol, o con lo que llamamos soccer en Estados Unidos, pero a muchos también les gusta apostar en los partidos de tenis, y esta semana, al iniciarse el Open de Australia, pues se publicaron esta información de que se estaba haciendo trampa en esas apuestas. Y Mark Shoes, el editor brillante que fue el que lideró ese equipo de investigación de BuzzFeed, fue que nos lo robaron, nos lo robaron, trabajaba con nosotros, y BuzzFeed nos lo robó hace un par de años. Pero, en fin, este ejemplo de tenis muestra algunas de las tendencias en el periodismo de investigación, una de ellas es la colaboración, más empresas están dispuestas a colaborar porque no tienen una información que es de la propiedad de los accionistas. Puedes combinar públicos, tiene muchísimas ventajas, puedes combinar fuentes, puedes combinar actitudes de los periodistas, etc. La BBC es sin ánimo de lucro, en el sentido que no tiene que satisfacer a los accionistas, pero es una agencia del gobierno financiado con dinero público. En Estados Unidos se está haciendo cada vez más investigación en la radio y la televisión pública, y nos encanta asociarnos con ellos. Los Estados Unidos es un lugar donde se puede hacer estas cosas porque se puede hacer fácilmente donaciones, porque se pueden ahorrar impuestos si se hace, pero estos esfuerzos no están limitados a Estados Unidos. Después de algunos pasos iniciales con algunos problemas, una organización, The Bureau of Investigative Reporting, está teniendo cada vez más fuerza. En Gran Bretaña y periodistas en diferentes países de Europa han hablado conmigo de llevar a cabo un esfuerzo parecido en sus países, Porque este tipo de investigación, periodismo de investigación sin ánimo de lucro tiene un papel muy importante a desempeñar. Ahora hay 100.000 miembros de esta red global de investigación. Muchos de ellos son organizaciones sin ánimo de lucro. Mientras que algunos fracasan, otros están teniendo éxito. Y como sugiere, mientras tanto el ejemplo de BuzzFeed, algunos startups de medios están también haciendo este tipo de proyectos. Combinado con las escuelas de periodismo, plataformas de radiodifusión y otras entidades, los proyectos de crowdsourcing y otros esfuerzos de este tipo, se está consiguiendo muchísimo progreso, pero tiene que hacerse mucho más. Antes de tomar sus preguntas y oír sus comentarios, quisiera suscitar una cuestión más con este público. Y tiene que ver con lo que es para mí un conjunto muy perturbador de tendencias que están, que se está produciendo, que está haciendo que el periodismo de investigación sea cada vez más difícil para los reporteros y para los editores. Estoy hablando de unas técnicas de intimidación que puede afectar mucho a los reporteros y a sus familias. A la hora de querer comunicar la verdad. Uno de ellos es la defamación criminal. Bueno, suena muy grande y olocuente, ¿verdad? Pero lo que significa es que en algunos países, los temas de periodismo de investigación, las personas que lo están investigando, pueden ir a los tribunales y pueden ser condenados los periodistas. Nosotros en el periodismo tendríamos que estar sujetos a multas, claro que sí, o a pagar daños si se demuestra que hemos publicado algo falso que puede perjudicar a alguien porque lo hemos hecho sin cuidado o lo que sea. Pero, ¿prisión? Prisión, pues los tribunales son los que deciden quién tiene que ir a la cárcel. Y a menudo son los gobiernos, son los que son el tema de muchas de las investigaciones. El objetivo de la investigación no debería tener esta arma tan poderosa en sus manos como poder encarcelar al reportero. En el pasado, y gracias a esfuerzos para el Comité de Proteger a los periodistas y otras organizaciones de este tipo, el uso de este tipo de armas estaba limitado. Pero ahora el procedimiento está resurgiendo en algunas partes de Europa y de Latinoamérica, entre otros sitios. Otra amenaza contra los periodistas haciendo su trabajo es el surgimiento de leyes anti-blasfemia en algunos países. Yo sé que la blasfemia es un... ¿Quién ha visto la película Spotlight? Bueno, no ha llegado todavía a Europa, solo está en Norteamérica, pero ¿habéis oído hablar de esa película Spotlight? Bueno, algunas personas más. Bueno, pues es uno de los ocho candidatos a Mejor Película en los Oscars de este año. Y creo que hace un trabajo magnífico a la hora de mostrar cómo es el llevar a cabo un periodismo de investigación. Bajo algunas formas de leyes anti-blasfemia, los que hacen la película pueden ser llevados al juicio y también los periodistas. ¿Por qué? Porque la película muestra cómo el Boston Globe newspaper, a través de sus periodistas, expuso los delitos de la Iglesia Católica en Boston y sus colaboradores de pedofilia por más de 100 mil sacerdotes en la zona de Boston y Massachusetts. Ninguna entidad grande y poderosa, ya sea religiosa, financiera o del gobierno, tiene que estar exenta de la crítica. Si la crítica es falsa, claro que hay que responder ante los tribunales, pero no se les debe de prohibir hacer esa crítica o encarcelarlos, ya sea cual sea su religión o sea la religión a la que se está criticando. En el 11 de septiembre del 2001, mi oficina estaba en frente del World Trade Center. Por suerte, ningunas personas de Wall Street Journal murieron como efecto de ese ataque terrorista, pero todos perdimos amigos, seguro que muchos de vosotros también perdisteis amigos o amigos de amigos en el Estado de Madrid y en otros en Europa. Así que todos queremos protegernos más del terrorismo, pero eso quiere decir que los investigadores del gobierno no pueden tener carta blanca a la hora de estar espiando a los periodistas y oyendo sus conversaciones. No, claro que hay que hacer algo para protegernos, pero hay que trazar una línea muy clara entre lo que se puede y no se puede hacer. Finalmente, el asesinato o ejecución de los periodistas simplemente por hacer su trabajo es un crimen contra la humanidad. Las personas que hacen esto tienen que ser castigadas como se merecen, porque, claro que un periodista puede morir en fuego cruzado en una guerra, pero otra cosa es que sean asesinados por filmar e informar sobre lo que están presenciando. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Si hay una idea con la que les quiero dejar hoy, es la siguiente. Supuestamente hay una, dicen los chinos, que viváis tiempos interesantes. Bueno, vivimos en tiempos interesantes, me temo, pero eso yo no lo considero como una maldición. Como periodistas, hemos heredado instintos y habilidades que han ayudado a la sociedad durante milenios. Nosotros somos los contadores de historias que llevaban los conocimientos de sus predecesores, de lo que hacía que los héroes fueran grandes, de lo que salvaguardaba las cosechas, las manadas, y lo que les ponía en riesgo de lo que llevaba a la enfermedad y a la muerte. La pasión de contar historias y de escucharlas es algo que es parte de la genética de los seres humanos, con lo cual siempre tendremos un papel que desempeñar. Ahora estamos en momentos de dificultades por nuevas herramientas no poderosas. Aquellos que lo vemos como una oportunidad tendremos éxito. Aquellos que se quedan paralizados por terror no tendrán éxito. Y muchísimas gracias. Y estoy ahora dispuesto a oír sus comentarios y contestar sus preguntas. Gracias. He recibido muchísimas preguntas y preguntas muy interesantes, pero quería empezar con una muy interesante. A ver, recientemente el actor Sean Penn intentó entrevistar a El Chapo, un famoso narcotraficante mexicano, y la persona que nos hace esta pregunta es, ¿qué opinión tiene usted sobre un actor que no es periodista que quería actuar como periodista en ese caso? Bueno, en Estados Unidos no permitimos, o sea, no hacemos pruebas o exámenes para decidir quién es periodista y quién no. Cuando yo fui presidente del Comité para la protección de los periodistas, ayudábamos a los periodistas y, claro, nos teníamos que preguntar, ¿quién es periodista? Pues cualquier persona que haga periodismo es periodista para nosotros. Entonces, estoy totalmente dispuesto. Además, es que me encanta a Sean Penn como actor. Sus habilidades periodísticas, bueno, no estoy tan convencido, pero apoyo que quiera actuar como periodista. También visitó a vuestro amigo Hugo Chávez en Venezuela. Y Rolling Stone, que publicó su artículo, tuvieron la gran ventaja de tener acceso a un famoso héroe popular para algunos narcotraficantes, asesino para otros. O sea que, bueno, eso ha aumentado muchísimo su circulación. Y hay informes que indican que la entrevista de Penn, bueno, Sean Penn lo niega, pero dicen que su entrevista puede haber ayudado a la policía que le estaba buscando y puede haber ayudado a la policía a capturarle. Bueno, Sean Penn puede hacer lo que quiera. No estoy muy seguro de si yo le contrataría para hacerlo como lo hizo Rolling Stone, pero cada uno tiene sus principios y está bien, no tengo ninguna objeción. Esta pregunta me parece que proviene de un periodista porque quiere saber cuánto le pagan a sus investigadores. ¿Cuánto le pagan? Y ahora podéis comparar. Bueno, llevo aquí dos días y me he reunido con diferentes grupos de periodistas. Y esta pregunta me la han hecho en casi todas mis reuniones. Y cuando empezamos, cuando establecimos el modelo básico de ProPublica, una de las cosas que dijimos era que queremos pagar lo que se paga en el mercado a los periodistas, porque muchos periodistas estaban perdiendo su trabajo, o se tuvieron que jubilar anticipadamente, y estaban buscando trabajos y estaban dispuestos a ganar menos. Y en algunos casos sí que contratamos a algunos de estos periodistas porque sabíamos que eran excelentes, pero queríamos a personas que tenían trabajos ya y que se vinieran con nosotros. O sea, queríamos atraer a los mejores periodistas. Y para ello tendríamos que pagarles lo que podían ganar en otro sitio. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, para contratar a un reportero financiero estrella a mediados del 2008, en medio de esa crisis financiera, salió uno al mercado que era fantástico. Pero había muchos que le querían contratar. Tenía muchos novios. Muchas grandes organizaciones querían contratarle y le ofrecían más de lo que nosotros nos podíamos permitir. Pero nos acercamos lo más posible, que era más de 200 mil dólares. Se lo ofrecimos, 200 mil dólares. Lo aceptó, aunque era menos de lo que podía conseguir en otro sitio. Tenía ofertas mejores. Yo no sé, ¿los futbolistas hacen esto o van siempre a por la mayor cantidad que puedan conseguir? No lo sé. Pero este periodista sí que se vino con nosotros, por menos. Y por otra parte, cuando contratamos a periodistas más jóvenes, porque también es importante tener además de gente experimentada a jóvenes periodistas, porque aportan sus intereses y muchos de ellos estaban trabajando en startups o en redacciones más pequeñas por unos 30, 35 mil dólares al año. Estaban encantados cuando les ofrecíamos 50 mil y no vamos a pagar más, porque no queremos tampoco tirar el dinero. Pero si lo vas a hacer por 50 mil, perfectamente, todos encantados. Pero ¿estás hablando de gente muy joven, periodistas muy jóvenes? Vaya, no vamos a decir lo que ganan aquí en España, mejor no, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de Nueva York, el coste de vida ahí es bastante mayor que en Madrid, me parece. Por los precios que he visto desde que he llegado, esto es mucho más barato, aquí es todo más barato que en Nueva York. Y también les estamos atrayendo, porque ya es gente que ya está trabajando en otro sitio y tenemos que ofrecerles un buen sueldo para que se vengan con nosotros. Bien, aquí tenemos una pregunta muy interesante. ¿Los grandes medios norteamericanos están renunciando a la investigación y lo están haciendo o lo están subcontratando? La respuesta es que no. Nosotros colaboramos con las grandes cabeceras, con la excepción de Wall Street Journal. Y los dos colaboradores más importantes son The Washington Post y The New York Journal. Y con The Washington Post, tenemos, no sé, publicamos una docena de artículos o historias al año. Con el año con el New York Times era más bien en el pasado, porque uno de nuestros reporteros estaba produciendo una columna que ellos publicaban, y nosotros también, pero ahora está escribiendo un libro, se ha marchado, y cuando vuelva, después de escribir su libro, no va a seguir con esa columna. Así que The New York Times, pues también, 12, 15 historias publicamos conjuntamente con ellos al año. Eso no marca una gran diferencia en los aspectos financieros del New York Times. A la gente también le interesa saber cómo colaborar con el New York Times y la BBC, etcétera, a diario. O sea, es fácil esa colaboración, es fácil reunirse, planificar con ellos, hablar de las cosas con ellos. Bueno, en primer lugar, gran parte de la colaboración se basa en proyectos. Es alrededor de un proyecto dado. Entonces, típicamente, por ejemplo, tenemos un proyecto y parece ser que está teniendo éxito, que está despegando, que hay una historia interesante, y esto es lo que va a contar la historia. Y le preguntamos, ¿te interesa? Y nos dicen sí o no, y ahí se inicia la conversación. Y luego, cuando se vaya terminando la historia, pues compartimos con ellos, compartimos los borradores. También dejamos que sus editores entrevisten a nuestros reporteros, también sus abogados. Nos pueden preguntar quiénes son nuestras fuentes. Y luego le decimos que ellos no le digan a sus periodistas quiénes son nuestros fuentes, ¿verdad? Porque eso lo protegemos, porque si no, nos van a quitar la siguiente historia, si tienen acceso a nuestras fuentes. Pero bueno, esto lo acordamos, y es un proceso. Tenemos que decidir cuál es el mejor momento para publicarlo. Ellos a lo mejor sugieren algunos cambios, si podemos estar de acuerdo o no. Ellos tienen el derecho a no publicar la historia, y nosotros tenemos el derecho de retirarlo para que no lo publiquen, si no queremos. Pero al final, yo creo que jamás hemos hecho esto. Jamás hemos evitado que lo publiquen algo. Y una vez que hemos llegado ya tan lejos, al final se publica esa historia. Algunos periodistas creen que las grandes investigaciones normalmente vienen en sobres anónimos, que la chica de la recepción recibe con un gesto ocurrido y dice, uf, otra investigación, y luego se la pasan al periodista de turno. ¿Están de acuerdo? Reciben ustedes muchos sobres anónimos. La mayor parte de sobres anónimos que recibimos son de personas que son convictos, que escriben a lo largo de la hoja, a través, etc. Son personas perturbadas, pero nosotros abrimos estos sobres, sin duda, porque a veces sí que hay algo importante, a veces contienen algo importante, pero con frecuencia estas historias, la verdad, son fruto de un análisis de datos, a veces incluso tenemos que, pues eso, hacer análisis de datos, hacer data mining, hablar con gente, es muy importante hablar con gente, entrevistar a las personas y atar cabos, no es muy importante atar cabos, esto lo sabes tú mejor que yo, el proceso que uno tiene que llevar a cabo para poder, pues realmente, hacerse con una historia que realmente merezca la pena, y luego hay que decidir, los editores, los reporteros tienen que decidir, pues, si merece la pena dedicarle unas semanas a esta historia, unos meses, unos años, para sacarla a la luz. Esta es una pregunta muy interesante, la que te voy a leer. ¿Cuáles son los poderes de negocio realistas y sostenibles para el periodismo de investigación online en países no democráticos, países que no son del mercado libre? ¿Por qué ellos necesitan este tipo de periodismo de investigación? ¿Pero existe algo así? ¿Existe periodismo de investigación en un país de este tipo? Yo creo que realmente, es como decir, no sé, ¿Qué tecnología me permitiría a mí convertirme en un futbolista de élite, por ejemplo? Vamos a ver, en los países no democráticos, periodismo de investigación por personas en ese país no se permite. Por lo tanto, para hacer periodismo de investigación, pues, a menudo hay que infiltrarse en el país, desarrollar fuentes dentro del país, a veces, y esto ha sucedido en Europa del Este. Es posible embarcarse en proyectos de periodismo de investigación sin que se den cuenta de las autoridades, pero normalmente los fondos vienen del extranjero, por estas actividades. Por lo tanto, yo no puedo, realmente no se me ocurre ningún modelo que pueda ser sostenible. ¿La persona que pregunta dice algo con ánimo de lucro? Si George Soros decide financiarlo, lo puede hacer, y será sostenible, siempre y cuando él siga financiando. Pero, bueno, hasta que las autoridades se den cuenta y cierren el medio. Eso es lo que va a suceder, yo creo, en primer lugar. ¿Quién investiga los abusos en los medios? ¿La mala praxis en los periódicos? ¿Ustedes lo supervisan? O sea, de momento no, que yo recuerde, no hemos lanzado de momento ninguna investigación sobre los medios en sí, pero estamos abiertos a hacerlo. Y, de hecho, tenemos una columna, un comentario, escrita por Steve Engelberg, que se llama Second Look, que lo que hace es el periodismo, a veces los propios artículos, a otras personas, y criticarlos. Es decir, estamos abiertos a hacerlo, y, de hecho, estamos incluso abiertos a abordarnos en una investigación a gran escala si necesitamos algún tipo de producción por los medios. Todavía no hemos encontrado ninguna pista o ningún indicio, pero si la tienen ustedes, por favor, háganmela a saber. ¿Qué fue la noticia que le ha costado más en términos de sufrimiento personal, emoción personal? Bueno, pues, sin duda, fue el asesinato de mi colega, un colega joven, Danny Pearl, en 2002, por militantes que le cogieron en Pakistán, y fue uno de los primeros que fue decapitado y su decapitación filmada en un vídeo y publicado. Nosotros, en ese momento, sus captores se ocultaron en el credo islámico, y nosotros lo que tuvimos que hacer fue ponernos en contacto con líderes islámicos, que les explicamos que este reportero nunca había hecho nada en contra del islámico, pero no sirvió para nada, porque la misma persona que planificó y que diseñó el World Trade Center y que planificó el ataque en el World Trade Center fue la misma persona que ejecutó a este compañero mío. Por lo tanto, con diferencia, esta fue la historia más triste que he tenido que protagonizar. ¿Cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la calidad del periodismo? Yo creo que es una parte importantísima de nuestro programa en ProPublica. En ProPublica hay cosas que podemos hacer con el análisis de datos y creando bases de datos que no hubiéramos podido ni siquiera soñar hacer hace ocho años cuando yo estaba en el Wall Street Journal. Las cosas que hacíamos llevaban diez veces más tiempo hacerlas, mientras que ahora esas cosas se pueden hacer en mucho menos tiempo con una nueva generación de reporteros que son expertos en informática y al mismo tiempo excelentes periodistas o personas y además escriben súper bien. Es un surgimiento de estos profesionales ahora que realmente es algo nuevo. Antiguamente los estudiantes de informática pues se dedicaban a otras cosas y se estudiaban periodismo es porque habían conocido a una periodista mona en algún sitio y querían conquistarla, pero nada más. Pero ahora la cosa ha cambiado mucho este verano lanzamos algo que se llama el cuadro de mandos del cirúrpano, que es un dinero que recibimos de los sistemas sanitarios norteamericanos porque les amenazamos juicios, pero nos dieron muchas datos sobre el rendimiento, el desempeño de personas de todo el país. Pues los programas Medicare y Medicaid. Y como resultado de este proyecto ahora es posible meter el nombre de tu médico, lo metes en una aplicación y te da información en cuanto a cuál es, digamos, el ranking de tu cirujano, de tu médico, en comparación con sus colegas en cuanto a complicaciones, reingresos hospitalarios, si está en la media, por encima de la media, por debajo de la media, y esta información ahora está disponible y es una información con la que no hubiéramos podido ni siquiera soñar y disponer de ella hace unos años. Y podrías seguir hablando horas y horas sobre las cosas y que ahora nos ayuda a conseguir la informática. Y también utilizar las redes sociales, también el surgimiento de Twitter nos permitió no tener que asociarnos con otras empresas de comunicación para lanzar noticias. Lo seguimos haciendo, pero con Twitter simplemente mandas un tuit y duplicas el público indiano. Es muy fácil hacerlo. Antes no se nos daba muy bien Facebook, ahora sí que nos está yendo muy bien con Facebook. Por lo tanto, hay un montón de nuevas herramientas que nos posibilitan demostrar cosas que antes solamente podíamos sugerir que existían y cosas y llegar a cosas que antes no hubiéramos podido llegar. Dice que defiende los derechos civiles en Estados Unidos, pero esta pregunta es ¿cuál es su ideología? ¿Usted es pro-republicano o pro-demócrata? Una pregunta bastante típica. A ver, casi siempre para presidente siempre he votado a los demócratas. Voté cuatro veces, dos veces para gobernador de California y dos veces para presidente. Voté en contra de Ronald Reagan porque yo creo, pero sin embargo ahora creo que fue el presidente más competente después de Roosevelt. Y también voté por los republicanos en las elecciones locales, especialmente cuando vivía en California. en la ciudad de Nueva York, incluso en el Upper East Side, que es donde yo vivo, en realidad no hay demasiados republicanos votables. Por lo tanto, normalmente voto a demócratas. ¿Piensas lanzar propública en Europa, en algún país como España? Y por otro lado, ¿ha tenido alguna oferta de algún país para lanzar propública en ese país? Bueno, pues hemos tenido conversaciones no tanto en cuanto a lanzar propública en Europa o hacer un propública Rusia o propública... Ese es un chiste, ¿verdad? Un chiste. Pero sí que hemos hablado de formas de colaborar. cuando trabajaba en el LA Times y en el Wall Street Journal había historias que también implicaban a empresas aerospaciales que implicaban, por ejemplo, a empresas aerospaciales estadounidenses sobornando a empresas japonesas. Y entonces yo hemos hablado con esas empresas japonesas y le hemos dicho si esto vuelve a suceder, por favor, pues decírnoslo porque estaremos encantados de investigarlo. Todavía no ha sucedido, pero estaríamos encantados de hacerlo. Nosotros en cuanto a una posible expansión hemos intentado ver a ver qué podíamos hacer para reducir pues pues también tratar el tema de los corresponsales extranjeros que está cada vez cayendo más el número de corresponsales extranjeros que envían los medios comunes al extranjero, pero una cosa que sí que hemos querido hacer es profundizar nuestra propia estructura que es algo que ha demostrado ser una decisión acertada, pero en cuanto a los corresponsales extranjeros lo que hemos hecho también es tomar uno o dos estados en Estados Unidos y ver si también podíamos pues elaborar un modelo de propública a nivel regional o local, pero no hay nada serio en este sentido en este momento. la gente está intentando la gente le pregunta cuál es su opinión sobre Julian Assange que está en la Embajada Ecuatoriana en Londres y yo quiero ampliar un poco la pregunta a Snowden que está en Rusia y estas personas que han ayudado de alguna forma al periodismo de investigación ¿qué opina usted de esto? Bueno, pues son personalidades muy distintas Assange y Snowden por lo tanto tengo una actitud diferente en cuanto a uno y a otro en cuanto a su personalidad y yo he conocido a Julian pero nunca he conocido a Snowden pero creo que se reveló se revelaron cosas muy importantes nos centramos en cosas muy importantes sobre la sociedad norteamericana la sociedad global gracias a ambas personas y a las cosas que revelaron ambas personas Assange y Snowden los periódicos con los que colaboró Assange con los periódicos y revistas con los que colaboró el New York Times el Spiegel el Guardian organizaciones de gran envergadura que se enteraron a fondo para intentar proteger los casos en los que quizás la vida de algunas personas estaba en peligro ellos tuvieron más cuidado de lo que estaba inclinado a tener Julian pero hay algunos aspectos negativos pero en general yo creo que el tema es positivo creo que es muy importante muy muy importante que haya un debate en cuanto a cuál es el nivel apropiado de vigilancia que debe ejercerse sobre los ciudadanos norteamericanos ciudadanos extranjeros la canciller alemana este es un tema que no se había debatido en Estados Unidos y algunas de las cuestiones bueno fue menos con lo de Assange pero una de las revelaciones pues Assange también fueron en este sentido o sea que era en el interés público pues que estas cosas se publicasen es un privilegio tener donantes que te den millones de dólares o cientos de miles de dólares pero sea usted visto influido de alguna forma por los donantes han intentado presionar han intentado ellos influir sobre ustedes los donantes me refiero me podías someter al polígrafo y de verdad que nunca nunca nos hemos visto influidos por los donantes lo digo sinceramente tenemos una norma que empezó de hecho desde el principio incluso antes de abrir la empresa me reuní con los donantes y les dije para que esto funcione como queremos que funcione es decir una forma no partidista no sectaria pues la decisión tiene que estar siempre siempre en mis manos y los donantes me dijeron por supuesto estamos totalmente de acuerdo con ello una de las primeras resoluciones del consejo fue que los miembros del consejo y los donantes podían sugerir historias y nosotros tomaríamos una historia de cualquier persona incluso del diablo si resulta ser interesante pero también le dijimos que los donantes y los consejeros solamente podían ofrecer historias ideas a los editores y no a los reporteros porque los reporteros podían verse sentidos intimidados uno de los consejeros más importantes ofreció un montón de historias y solamente hicimos el esquimento de una sola porque era muy buena pero las demás ideas eran o muy malas o no teníamos suficiente gente para atenderla pero solamente una de esas historias sugeridas por él la llevamos a cabo tuvimos otros donantes que realmente se enfadaron muchísimo con algunas de las historias que publicamos un donante muy importante de California que era un demócrata apasionado pues realizamos una historia que exponía el partido demócrata en canal por la organización de los distritos electorales en California y también en California pues obtuvimos conseguimos unos documentos que mostraban que los demócratas habían amañado toda la distribución de los distritos electorales y este donante estaba pues fuera de sí y no nos mandó más el cheque explicamos que nosotros pues actuamos según nos van viniendo las historias y para nosotros esta historia era muy interesante y él pues decidió dejar de colaborar aunque el año siguiente volvió tengo dos preguntas más y la última tiene que ver con Donald Trump por lo tanto por favor nadie se mueva de su asiento qué opinión tiene usted sobre Jeff Bezos que es el fundador y propietario de Amazon que compró el Washington Post no la empresa no su empresa él personalmente lo compró cuál es su opinión sobre esta medida creo que es genial el editor del Washington Post Marty Barron es una de las figuras que está en el cantalero porque era editor en esa época del Boston Globe él y yo trabajamos juntos en el LA Times y realmente íbamos siendo amigos muchísimos años y él es un editor con mucha fuerza y yo tengo la confianza de que los valores periodísticos van a ser defendidos en el Washington Post y además Jeff Bezos es un tío muy inteligente y él va a aportar ideas para utilizar la tecnología digital cosas que nadie quizás en el sector periodístico ni siquiera puede imaginar yo estoy seguro de que él no tomó esta decisión simplemente como un acto como beneficio yo creo que se trata de una persona cuyas empresas pueden pues tener problemas con los organismos de gobierno y por lo tanto pues bueno y además él entiende yo creo que si hace algo que cruza una línea roja de punto de vista ético su propio periódico puede reaccionar en contra suyo por lo tanto creo que yo conocido a Jeff vino a Wall Street Journal cuando yo era editor y luego también estuve con él en fiestas sociales y tal y creo que es un tema inteligente y realmente me parece muy bien que se incorporara al mundo del periodismo Paul entonces vamos a ver a Donald Trump como presidente de la superpotencia de Estados Unidos Donald Trump con su mano en el control nuclear si me hubieras preguntado esto hace un par de meses te hubiera dicho que no tienen ni una más remota posibilidad y ahora mismo tampoco creo que sea algo muy factible pero tampoco digo que es totalmente remota la idea hoy por hoy a Donald lo conozco bastante bien por cierto y él antes venía a Wall Street Journal para comer con los editores y con los reporteros y se quejaba de las noticias que publicábamos amargamente y es tal cual como sale en la televisión dice exactamente lo que piensa lo primero que le cruza por la cabeza pero luego pues lo bueno que tiene es que no cambia de idea es un showman realmente eso sí hay muchas cosas es muy difícil ser presidente de Estados Unidos no es fácil y puedes o bien sumergirte en el puesto y ser lo suficientemente listo como para asimilar lo que supone y ser una persona que le gusta asimilar un montón de cosas y absorberlas Bill Clinton cuando por ejemplo hizo algunas cosas un poco negativas con las 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 pues él era una persona que podía hablar sobre cualquier tema del gobierno incluso sobre temas económicos con bastante solvencia Ronald Reagan sin embargo no le interesaba sumergirse en el tema él lo que hacía era tomar decisiones de gestión se centraba en las cosas que sí le importaban de forma una forma bastante efectiva pero no mucha gente puede hacerlo con soltura por eso también me preocupa un poco el tema de Donald Trump me preocupa que él esté un poco por encima de sus capacidades JW Bush que era había ido a la universidad de Yale y era pues también tenía una titulación del Harvard Business School en Estados Unidos sin contar las escuelas de negocios aquí pero en Estados Unidos pues la Harvard Business School está considerada una de las mejores era se le daban muy bien las campañas electorales y ganó dos elecciones por un estrecho margen y era un gestor nefasto y esto obtuvo sus consecuencias entonces yo creo para resumir que si Donald Trump termina como candidato republicano que es yo creo no creo que sea probable pero hay una posibilidad en Las Vegas los corredores de apuestas de todas formas son bastante favorables a ello pero si termina como candidato la gente va a tener que formularse esas preguntas y será una elección realmente muy interesante muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la Universidad Navarra gracias a la Fundación Rafael del Pino y gracias a todos ustedes por asistir a esta conversación gracias a todos adiós aplausos